Colima ha sido uno de los estados más afectados por el primer sismo. Es que ahora tenemos que hablar así, primer sismo, el del 19. Va a sonar estúpido lo que voy a decir, pero es el tradicional, ya sabe, el sismo tradicional del 19. Y tenemos peticiones importantes, no podemos dejar de sacarlas. Yo sé que hay muchos más, pero quien solicita los servicios de las cámaras de Azteca están a su disposición. Son instrucciones de la cabeza de Azteca y es atender a nuestro público en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a enlazarnos en este momento. Voy a ir hacia allá, hacia la zona de Tecomán. Marcia, estás al aire, te escucho. Marcia Castellanos está al aire. Ya puedes hablar, Marcia. Hola. Así es, Jorge Garralda. Colima es uno de los estados que más ha sido impactado por este fenómeno. Jorge, yo te quiero mostrar aquí donde nos encontramos. Es el interior justamente de la casa marcada con el número 659 de la calle Zaragoza, en la colonia Las Palmas, en el municipio de Tecomán. Como ustedes pueden observar, pues, el techo de esta casa, de toda la casa, está a punto de colapsar. El día de ayer estuvieron por aquí peritos, elementos de protección civil y también expertos del Ejército Mexicano, que, pues, ellos han clasificado esta vivienda ya como pérdida total. Ya no puede ser habitada y tiene que ser demolida. Nos encontramos aquí con la señora Marta Olivares. Ella es la propietaria de esta vivienda y tiene una gran preocupación, Jorge. Es así, ¿verdad, señora? Así es, así es. Yo me siento muy preocupada. Y, pues, esta casa me dijeron que tiene que ser demolida porque está muy dañada. Prácticamente estamos durmiendo en la calle. Pero además de su casa, es un pequeño negocio. Tenemos un pequeño negocio donde mi hijo trabaja, trabajaba. Una carpintería. Una carpintería, pero ahorita quedó totalmente destruida. Tengo a mi hijo discapacitado. Entonces, para mí es muy duro. Yo no tengo dinero para reparar la casa. Estoy cocinando prácticamente en la calle. Y yo le pido de su ayuda, señor Jorge Garralda. Jorge, como la señora Marta, son 2,000 familias que hoy se han quedado sin nada. Sabemos que los mexicanos hemos demostrado en muchas ocasiones esa gran solidaridad, ese gran corazón. Así que hoy Jorge Colima necesita de los mexicanos. Así es, la petición de la señora Marta. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Muy gracias. Agradezco tu participación. Muy buena información. Pues, atención, Indira Vizcay, ¿no? Sí, la gobernadora de Colima. Elías Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán, Colima. Hoy necesitamos de las autoridades y del gobierno. Hoy necesitamos de diputados y senadores que se pongan a ver cómo hacen llegar ayuda a quienes están bien fregados por los sismos y que se han caído. Esas casas, no crea usted que el sismo la hizo pobre y fregada. Siempre han estado, siempre han estado. Y han pasado N cantidad de campañas prometiéndole a alguien que van a tener casas dignas. Y vea la casa que no era tan digna que está ahora para la basura. Ojalá que el apoyo de la gente se dé. Mire, esta situación que estamos viendo, estoy viendo con el orgullo de siempre al ejército. Pedirle más cosas al ejército, a veces siento que es hasta criminal. Ejército y Marina, ahorita DN3, ya están trabajando. Que tienen que cuidar aquello, que tienen que hacer aquello. Yo creo que más que estar pensando que se pone al ejército porque son los únicos no corruptos, deberíamos educar a la sociedad civil para no ser corruptos, antes de encargarle más al ejército. O sea, ¿qué más les vamos a encargar? Aeropuertos, carreteras, más, ya no, no se puede. Y ahorita estoy viéndolos en el DN3, ¿qué vamos a hacer? Pues el ejército, la Marina. Si usted puede apoyar a esta mujer, se le va a agradecer infinitamente. Yo sé que hay muchísimas más. Pero hoy por hoy, quien pida la ayuda de Azteca, sacaremos la información conforme nos da el tiempo y la oportunidad de sacarla. Pónganse a trabajar, diputados, senadores, son las cosas que necesitan votar. Cómo sacar adelante a todos que están para atrás con sus viviendas allá en Colima, en Michoacán. Y bueno.